El proyecto básicamente es de control análogo, es el diseño e implementación de tres tipos de control, P, PI y PID, un ascensor de carga con un motor de C. El principio del ascensor es transportar diferentes pesos, sin importar el peso que lleve la carga, va a tener que tener la misma velocidad, si fuera básico o con carga, tiene que mantener la misma velocidad y demorarse el mismo tiempo desde que arranca hasta que finalice. Entonces vemos que sin carga, estamos viviendo una velocidad constante, si en el momento de yo ingresarle un peso, este es de 2 kilos, va a tener como destró de pico y se va a estabilizar. Ahí vemos que está el voltaje de referencia que es constante, al momento de yo colocarle un peso, vemos acá donde le colocamos el peso, entonces el control lo que hemos hizo puede estabilizar el sistema sin importar el peso que yo le colocara. Las utilidades que tendría o las ventajas más bien de implementar el control es independientemente lo que desea el usuario, digamos en nuestro caso, queríamos un control que fuera más lento, digamos para que sea un prototipo de implementación para materiales peligrosos, o sea que si sube muy rápido puede hacer reactivo un movimiento y puede ocasionar un accidente. Entonces lo que se le hace es implementar el control proporcional en este caso, lo que hace es disminuirme la velocidad y que el sistema esté estable en todo momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!